Cuando la situación, por lo que sea la coyuntura histórica, se hace compleja, puede haber la tentación de salidas falsas. Yo soy creyente, pero te voy a decir una cosa. Llega un momento que no estoy muy convencido de que si es... Mira, yo he estado en peligro toda mi vida y estoy aquí, fíjate, y además no te hago el pino porque no es sitio, pero te hago malabares. Eso es lo que nosotros creemos que en algunos momentos se cruza una línea que lo que es laicidad legítima y secularidad legítima se puede convertir en secularismo, en laicismo, y en peligros de que la paz entre todos sea realmente una paz respetuosa con la pluralidad. ¿Tienes hijos?